Bien, seguimos el TDA en adultos. De este tema queremos hablar durante los siguientes minutos con el psicólogo Rafael Santandreu, actor del libro Las gafas de la felicidad. Rafael, muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Bueno, vienes a hablarnos del trastorno por déficit de atención, pero en adultos, porque es curioso. Se habla mucho en el caso de los niños, pero poco en el tema de los mayores. Y es importante, ¿no, Rafael? Mira, súper importante. Yo creo que, de hecho, entre mis colegas psicólogos, todos deberían dominar muy bien el tema del trastorno por déficit de atención, que además es un diagnóstico bastante joven en el mundo de la psicología. Hace 20 años no se hablaba de este tema, no existía el trastorno, no existía la etiqueta, ¿no? Entonces nosotros nos encontramos que hay muchas personas adultas, que tienen 30, 40 años, por ejemplo, y de repente, su vida ha sido siempre un follón, un desastre. Han sido personas muy problemáticas y todo se debía, todo eso se debía a que ellos tenían un trastorno, una manera de funcionar de su mente, que no funcionaba del todo bien, que les provocaba ser de determinada forma. Entonces es muy importante cuando esas personas se han dado cuenta que lo que les hacía así toda su vida había sido una cosa que se llama TDA, trastorno por déficit de atención. Y existe muchas personas que tienen este problema y no lo saben. ¿Cuántas personas adultas se calcula que pueden tener el TDA? Mira, aproximadamente en niños sabemos que 5 de cada 100 niños, por lo menos, tienen el trastorno por déficit de atención. De este, o sea, 5 de cada 100, ¿no? De estas personas, 2 tercios de ellos los seguirán teniendo de adultos. Un tercio les desaparece el problema. Simplemente cuando alcanzan la pubertad cambian y ya no tienen. Pero 2 tercios los seguirán teniendo. Esto hace que de adultos tengan el problema aproximadamente 5 de cada 100 personas. Es muchísimo. Esto significa un poco que más o menos en cada escalera donde vives de tu bloque hay un TDA. Hay un adulto con TDA. ¿Sin diagnosticar? Sin diagnosticar. Porque como es un trastorno tan joven, digamos, desde que sabemos que existe, la gente de esa edad no fueron diagnosticados nunca. Los chavales ahora empiezan a diagnosticarse, o ya se hace bastante, pero la gente de mi generación, por ejemplo, ni se sabía que existía. Pues empecemos explicando en qué consiste el TDA, Rafael. Mira, el TDA, primero hay que distinguir entre TDA y TDAH, que muchas veces se mezcla. El trastorno por déficit de atención es una cosa. Y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es otra. Es decir, a veces tienen hiperactividad, a veces no tienen hiperactividad. Pero bueno, hablemos del trastorno por déficit de atención normal, sin hiperactividad. Bueno, son personas... La principal característica es que no pueden fijar la atención. Les vienen muchas ideas o muchos pensamientos uno detrás de otro y les arrastra. Entonces, ¿qué sucede? Pues son personas que, imagínate, no pueden leer un libro con facilidad, porque a las dos o tres líneas se pierden. Tienen que volver otra vez. Y es un esfuerzo increíble. No pueden ver una película. Imagínate, a no ser que sea muy, muy interesante y les atrape, otra vez se pierden. Y ya se están pensando en otras cosas. Por ejemplo, pasa mucho que las familias, los TDA, te interrumpen. Estás viendo una peli con ellos y empiezan a hablar. Oye, que sí. No te puedo... Claro, ellos están distraídos, aburren. Entonces, te hablan. No están siguiendo la peli. Y tú dices, oye, es que no puedo seguir la peli. Sí, ¿sabes? Pero tienen este problema, ¿no? Entonces, el principal síntoma, incapacidad para fijar la atención. El segundo, una gran impulsividad. ¿Qué sucede? Que saltan a la de menos, las discusiones o los conflictos con ellos son tremendos. Pueden soltarte allí barbaridades de repente y luego se arrepienten. O sea, una gran impulsividad. También conductas impulsivas. Porque el tercer síntoma que tienen es que se aburren, claro, con una facilidad increíble. A todos el aburrimiento nos molesta un poquito, ¿no? Pero es que a ellos les duele el aburrimiento. Mentalmente, entonces no lo pueden soportar. Entonces, por esa razón, por ejemplo, los niños TDA se meten en mil líos. Se suben al tejado, le pegan a su hermano, no paran. Porque es que se aburren que necesitan acción. Los adultos TDA se meten en otra clase de líos. Por ejemplo, juegan a juego patológico, son usuarios de prostitución a tope, corren con el coche como locos, porque se aburren. Se aburren tanto, les duele tanto, que se meten en ese tipo de problemáticas. Es difícil generalizar, pero hay otra cuestión de la que tú también hablas para entender la dificultad de la gente que tiene TDA. Y es su relación con el sexo. Sí, sí, sí. Claro, esto sirve para que veáis el problema, para que entendamos el problema de que no pueden fijar la atención. Veámoslo con el tema del sexo y yo creo que así lo entenderemos muy bien. Mira, muchos TDA, trastorno por déficit de atención, tienen problemas con el sexo. Tanto de no practicarlo nunca y no disfrutarlo, como de hacerlo demasiado. Pero vamos al tema de cuando no lo hacen, que a muchas mujeres les sucede con TDA. Fíjate, están haciendo el amor y no se pueden concentrar en lo que están haciendo. Y entonces piensan en otras cosas. Ostras, la compra. Ostras, los niños. Ostras, igual luego puedo ir a bailar el pasado mañana. Entonces se distraen y no gozan del sexo. Y acaban por decir, bueno, yo no he tenido un orgasmo en la vida y no puedo disfrutar del sexo. Fíjate a dónde va el tema del problema de fijar la atención. Pero también sucede lo contrario. Y esto les pasa a muchos hombres de déficit de atención. Que como necesitan que el sexo un poco salvaje, les quita desaburrimiento mortal. Entonces tienen cierta adicción al sexo, pero además el sexo un poco fetichista, salvaje, tal. Pero como búsqueda de salir de ese aburrimiento. Entonces, esto para que veamos el problema del déficit de atención. Pero entonces supongo, Rafael, que esas personas en la escuela tendrían problemas para estudiar, para concentrarse también. Por lo general sí. Porque claro, si no pueden estar atentos en clase, pues imagínate tú. O estudiar. Para ellos es un sufrimiento estudiar, ¿sabes? Porque no fijan la atención. Lo que pasa es que es cierto que muchos TDA son muy inteligentes. Tienen una gran memoria. Y entonces han podido sacarse los estudios bien. Lo que pasa es que si hacen una carrera muy exigente como medicina, hombre, ahí ya es más difícil que un TDA lo pueda hacer bien. Pero carreras intermedias la sacan. Ahora te digo una cosa. Si no tuviesen el TDA, bueno, lo harían maravillosamente bien, muchísimo mejor. Por lo tanto, hay que tratar el TDA. Los TDA son muy impulsivos y la arman con facilidad. También eso todavía dificulta más su creatividad, su disponibilidad, ¿no? Sí, mira, una cosa que caracteriza a los TDA es que su infancia ha sido un follón. Eran niños muy problemáticos y porque siempre se estaban metiendo en líos. Pero por culpa de esa impulsividad y ese aburrimiento doloroso, ¿no? Pero en realidad ni son personas vagas, como creían sus padres, ni son personas malas, ni mucho menos, por favor. Lo que pasa, son personas maravillosas, todo el mundo lo es. Lo que pasa es que tienen, cuidado, es que su mente funciona de otra manera y es... Un trastorno. Es un trastorno. Claro, háblanos, Rafael, si te parece, del TDA, pero con H, con hiperactividad. Bueno, claro, algunos TDA o muchos TDA tienen también hiperactividad. La hiperactividad es que además tiene una gran necesidad de estar en movimiento. Tienen como una energía, un motor interno que les hace tener que hacer muchas cosas, ¿no? El hiperactivo es una persona que no para de hacer cosas. Y te pongo un ejemplo, por ejemplo, el típico hiperactivo le cuesta mucho estar así como estamos nosotros, sentado, mucho rato. Yo, por ejemplo, he conocido hiperactivos que están allí en mi despacho y se tienen que poner de pie y hacer la consulta caminando ellos, ¿no? Se ponen y empiezan a pasear. Y tú hablas con ellos y ellos... Porque, claro, a ellos les cuesta, les duele también estar parados, incluso físicamente, ¿no? Bueno, y muchas personas tendrán compañeros de trabajo y jefes que se tienen que levantar también y caminar por el despacho porque no pueden estar quietos, ¿no? Eso es con hiperactividad. Entonces, ¿cómo encontrar una solución a un trastorno que también llevan años y años y años de su vida soportando o incluso sin saberlo, ¿no? Bueno, lo primero es darse cuenta que uno tiene el trastorno y esto es importante que vayan a un especialista en trastorno por déficit de atención porque te va a hacer todas las pruebas, te lo va a medir y te va a decir algo, una respuesta fehaciente, ¿no? Definitiva. Y después la respuesta es fundamentalmente farmacológica. Existe un fármaco que, ¡pam!, de repente les fija la atención. De repente ya pueden leer. De repente pueden ver una peli y disfrutarla, hacer el amor. ¡Ostras! Les cambia totalmente la vida, ¿no? Yo he conocido un montón de TDA que después de tomar el fármaco dicen, Dios mío, si lo hubiese conocido antes, me hubiese podido estudiar, sacar una carrera, mantener una pareja... ¿Por qué no he podido? Porque, ¿qué es lo que hace ese fármaco? Bueno, el principal fármaco, curiosamente, es de la familia de las anfetaminas. Mira, fíjate que si nosotros nos tomamos una anfetamina, nos ponemos a 100. Pero si un TDA se toma una anfetamina, se fija la atención, se calma. Es súper curioso. Mira, cuando muchas veces los TDA se hacen un poco adictos a la cocaína, pero a ellos la cocaína no les saca de sus casillas, que va, les centra, les hace rendir, poder trabajar bien. Les produce otro efecto. Entonces, el principal tratamiento farmacológico es un fármaco de la familia de las anfetaminas. Y, bueno, pero también hay un tratamiento psicológico, ¿eh?, para acompañar. El tratamiento psicológico va en torno a que ellos aprendan algunas técnicas para paliar ese déficit de atención y esa impulsividad, que es llevar agendas y recordatorios, obligarse a cumplir con los compromisos que uno tiene en la vida, controlarse a la hora de mentir y la impulsividad, y controlar la impulsividad. ¿Controlarse a la hora de mentir? ¿Mienten mucho entonces, Rafael? Sí, sí, pero una vez más no es porque sean malos o quieran mentir en realidad. Es porque, por dos razones, mira, los TDA son niños, fueron niños, que toda la vida se metieron en líos. Y cuando te metes en tantos líos seguidos, jo, una salida muy normal es mentir, ¿no? Es decir, ¿dónde has estado? ¿Has estado en el tejado? Ostras, pues no, he estado en otro sitio. Pero es normal, porque es que si te metes en líos cada día por culpa de tu impulsividad, te acostumbras a mentir. Y otra razón por la que mienten es porque es gente muy fantasiosa. Porque, claro, cuando tu mente va de un sitio a otro todo el tiempo, también se va a la fantasía. Y un poco acabas queriéndote tus fantasías. Entonces, son personas con una gran tendencia a la mentira, pero no porque son malos, sino porque cómo funciona su mente. ¿Qué consejos podemos dar a las personas que quizá nos estén viendo y puedan pensar, a lo mejor, soy TDA, con H o sin H? A lo mejor, ¿qué les dirías, Rafael? Bueno, yo creo que lo primero es que vaya de un especialista en su entorno, pero especialista de verdad en TDA, que les haga un análisis. Pueden leer libros acerca del TDA, hay libros muy buenos en el mercado, por ejemplo, del editorial Paidós, que hablará del TDA, para que estudien y vean si ellos son TDA. Cuando lo lean, se convencerán. Y luego hacer, si pueden, hacer una terapia farmacológica, o psicológica también, que les ayude eso, a controlar eso, a ser unas personas con rutinas, una persona que lleva agendas, recordatorios, es que aprender a controlar la impulsividad, obligarse a cumplir con las cosas que hasta no finalizar los temas no pasará otro. Hay toda una serie de cosas que podemos paliar esas tendencias negativas que puede tener el TDA. Para evitar el sufrimiento. Sí. Para evitar un sufrimiento. Pues con estos dos consejos, Rafael Santander, autor de Las gafas de la felicidad, concluimos la sección. Te esperamos, como no, la próxima semana. Muchas gracias, amigos. Gracias.